¡Ay, caramba! ¡Hay un chango ahí! ¿Están viendo eso? ¡Es un simio! ¡Ay, espérense! ¡Hay otro mono! ¡Dos monos! ¡Dos simios en el metro! ¡Órale! ¡Miren qué simios en el metro! ¡Eso sí es algo que nunca había visto! ¡Vean otro letrero de prohibido escupir! ¡200 rupias te multen! Amigos, amigas, estamos en India, en la caótica ciudad de Delhi Y hoy vamos a probar su sistema de metro Verán, esto me tiene muy curioso, de verdad, me llena de intriga Porque siempre abordar el metro en una ciudad tan grande Es toda una experiencia, es toda una aventura El metro de Delhi, una urbe con más de 25 millones de habitantes Tiene 10 líneas y mueve anualmente a más de 800 millones de pasajeros Estamos hablando de más de 2 millones de pasajeros todos los días Sin duda va a ser un tremendo aventurón Comenzamos nuestra travesía en la estación de Lok Kalyan Voy a grabar todo con una camarita chiquita para intentar ser discreto Esto va a estar bueno, yo creo que va a estar caótico Va a estar ruidoso, va a estar conglomerado Va a ser una tremenda aventura ¡Acompáñenme! Comencemos A ver, los boletitos Que bueno, de hecho son fichas Se compran en una maquinita Tenemos que pasar un filtro de seguridad Thank you Una vez que se pasa el sistema de seguridad Procedes a comprar tus boletos en esta maquinita Vienen en inglés, lo cual está bueno Acá le pones Buy Cash Y la estación a la que vamos es esta Chandni Chok Y vean, 30 rupias cada boletito Vamos a ponerle que dos 60 por los dos Que esto está muy bien Es poquito menos de un dólar por los dos Ahí se fue Mahatma Gandhi No nos está aceptando nuestros... Ah no, vean, nada más se acepta de 10, 20 y 50 No nos acepta esta Si no te acepta tus billetes Simplemente pasas a la caja Y compras tus fichas Entonces esta es la fichita Simplemente la escaneamos aquí ¡Oh! Oigan, está muy moderno esto La verdad Es un sistema muy moderno Y esto tenemos que conservarlo Para volver a salir ¡Oh! Vean que estación tan moderna ¡Wow! Oigan, muy cool No sé por qué En mi mente prejuiciosa Yo me imaginaba algo mucho más rudimentario No sé, como que uno ve videos así del metro de la India Y así Y ve algo mucho más caótico Al menos hasta ahora Una experiencia muy tranquila Esto está... Está moderno Buena infraestructura Está bien Ahí viene llegando nuestro tren Nuestro vagón ¡Oh! Oigan, se ve nuevo la verdad Y es que a ver hace sentido Porque el sistema de metro aquí en Delhi Al menos esta línea que estamos abordando Es del año 2005 Entonces 2005 pues es bastante reciente Entremos, entremos Pues tardó en cerrarse Como unos 30 segundos la puerta No sé, en mi mente iba a ser como mucho más rápido Es que a ver Yo estoy acostumbrado al metro de Ciudad de México Que esa vaina se abre y se cierra Creo que en 7 segundos Es de verdad Un tiempo duro Y bueno, pues veamos tantito del vagón Vean, te va diciendo aquí ¿No? Con foquitos por dónde vas Hacia dónde te diriges Vean ese letrero Prohibido sentarse en el piso Me imagino mucha gente se sentará en el piso Y bueno, veamos Si estamos agarrando el metro en un horario Pues ocupado Si está ocupadón el vagón Si está bastante lleno No obstante, la verdad No se siente caluroso El aire acondicionado Al menos en este vagón Funciona bien El aroma No lo negaré Si es fuertecito Como en todo sistema de metro en el mundo Si es Huele a lo que huele un vagón de metro A concentración humana Uno que otro Vaya Violín por ahí Destapado Pero bien, normal Oigan y vean Esto está chido Tienen los vagones Enchufes Así vaya Enchufe De hecho internacional Para el que sea Y una USB Para que lo usen Las personas que abordan el vagón Ah, oigan Y esto no lo mencioné El boleto inicial O que el precio Comienza en Ocho rupias Que ocho rupias Son diez centavos de dólar Entonces La distancia más cortita Es todo por distancia Son diez centavitos de dólar Dos pesos mexicanos Buen precio La verdad Bastante aceptable Y wow, en general lo siento moderno Al menos y contra todos los prejuicios Diré que está mejor que por ejemplo El de Nueva York Que Si ustedes no lo saben Subirse al metro de Nueva York Es una experiencia no tan agradable Huele a pipí de rata De una ¿Te subes? Y es una cosa que de verdad Ves gente viviendo en los vagones del metro Sí, sí Se sube Raquel Y todo aquel Este está bastante organizado De hecho me dicen Que como tal Ver vendedores ambulantes Músicos Gente viviendo en los vagones No es una cosa usual Porque hay mucha seguridad Y sí, ustedes lo vieron Entrando tuvimos que pasar un filtro de seguridad Te checan todo Y hay muchos policías Bajaremos en esta estación Chandnichwok Ok, sí En definitiva Esta estación está Mucho más Acaudalada Y les voy a dar un consejo Aquí en India La verdad es que No existen como tal Las filas Consejo valioso Que les puedo dar Si llegan a venir a India Alguna vez Miren, no respeten las filas Porque En sí la gente No respeta mucho la fila Entonces si eres el único baboso Que está formado Ordenadamente Se te van a meter todos Ok Entonces Simplemente déjate ir Fluye como un pez en el mar Vean Esa es otra cosa bien común Ver acá en India La gente carga su equipaje Sus cosas en general En la cabeza Por ejemplo Cuando llegas a una estación de tren Y te ayudan personas Así de Le ayudo señor Can I help you sir Se ponen en la cabeza todo Y así transportan las cosas Oigan Y se ven muchos negocios Aquí Ahí atrás Por ejemplo Había un negocio Para vender tu teléfono viejo Sí, miren Un puestito de revistas De dulces Golosinas Bebidas Etcétera, etcétera Por ahí la estación de policía Por acá Otros puestitos más de comida Vean Me gusta este letrero Prohibido escupir Spitting is prohibited Es que sí Aquí en India La verdad Escupen mucho las personas Esto ya lo habíamos comentado En otro video Que de hecho es normal Ver en las calles Manchas rojas en el piso Porque se la pasan Masticando a lo que se llama Pan masala Entonces Escupen por todos lados Y sí Por eso aquí Prohibido escupir Miren Más claro imposible Ahora vamos a tomar Este otro vagoncito Y vean Aquí analizamos Como el metro en Delhi Tiene esta doble puerta Para evitar pues accidentes E incluso pues intentos de suicidio Etcétera, etcétera Para una mayor seguridad Ah vean Este vagón lo agarramos Un poquito más vacío Tiene también sus enchufes aquí Para cargar tu móvil O tu laptop Ahí mismo te lo hice Te lo especifica Ah sí Este vagón está mucho más vacío Vean esto Lo agarramos más tranquilo Entonces podemos dar la vueltita ¿No? Ver cómo es Ok Las agarraderas Son así como Con resortito ¿Esto a qué se referirá? Ah Como un consejo Ponte tu mochila adelante Y no atrás Pues para evitar a los ratas No a los lacras Que están en todo el mundo Y por si se lo preguntaban Aquí en Delhi En India Sí se usa también El sistema de vagón de mujeres Por lo general Es el primer vagón del metro Ese es como el vagón de mujeres De igual manera Para evitar el acoso Para evitar el manoseo Por ahí A los famosos manos largas Por ahí Indeseables por el mundo Sí hay un vagón de mujeres De igual manera Hay secciones de los vagones Que están reservadas Vean Para ciudadanos De edad avanzada O bien personas Con alguna discapacidad Y a ver Vamos a bajar En esta estación Porque aquí Hay transbordo de líneas Entonces algo me dice Que aquí vamos a poder ver Más vida Vemos la vueltita A ver qué tal Vean otro letrero De prohibido escupir 200 rupias Te multan Pues si son más de 2 dólares De multa Por escupir Oh Y vean esto Este sí es el flujo duro De gente Oh Impactante Impactante A ver Yo vengo de Ciudad de México Entonces realmente Los sistemas de metro Así grandes Difícilmente me asombran Pero Debo decir que sí Es bastante profundo Y sí es un flujo Duro Pues es que les digo 2 millones de usuarios Al día O sea Todos los días 2 millones de usuarios Pues sí es un Es un flujo duro Constante Ah Aquí me empieza a oler Riquísimo apoyo Oh Es que vean Ah Órale que cool Acá arriba Hay una zona De comida Entonces vean Tenemos acá Namaste Deli Acá te compras tu combito Para alimentarte entre estaciones Por acá vean Crunchy Sí sí Puestos de comida de muchos tipos Ahí vean Si queremos movernos a la línea roja Por ejemplo Tenemos que subir otra plataforma Ok Y a ver Ajá Pues como pasa en todos lados Llegamos a una estación Que la verdad No está tan nueva Sí obviamente Nuestro primer impacto En el metro de Delhi Fue yo creo que en una estación De las modernas Esta sí ya se ve un poquito Más descuidada ¿No? Ay caramba Y también mucho más movida Vean esto Órale Ajá Por acá más cuestitos de comida Mucha más gente Ay caramba Hay un chango ahí Uy no me quiero ni siquiera Acercar mucho Están viendo eso Es un simio Hay un mono aquí en el metro Wow Ay espérense Hay otro mono Hay un mono ahí Otro mono ahí Dos monos Dos simios en el metro Órale Miren que yo Yo haciéndome el conocedor De metros No no A mí nada me asombra No no miren Miren que simios En el metro Eso sí es algo Que nunca había visto Y de dónde entran No Cómo se meterán aquí Estarán en la calle Normalmente O Ay ahí viene Oh Wow Oigan no Eso miren que sí me Eso sí me logró asombrar Ok Simios en el metro Y si vean Ahí están nada más chileando Ahí se va a subir Mi carnal Tranquilo Relajado No miren eso sí estuvo inusual Eso sí me Me logró sorprender Ok Comenten aquí abajo En el metro de su ciudad Hay simios Hay monos Me interesa Ok En qué otra parte del mundo Hay monos Comenten aquí abajo Ah vean De igual manera Algo de arte ¿No? Aquí En las paredes Podemos ver Y sí chequen Así como hay estaciones Bien ocupadas De repente Llegamos a unas estaciones Que están súper relax ¿No? Súper tranquilas Como en todo ¿No? Pues por el flujo De la ciudad Diferentes horarios Ah miren miren Vean Ahí hay otro mono Ahí ahorita se los grabo Bien de cerca Con zoom Pero sí hay otro simio más Así El pleno tren pasando Y el monito Ahí relajado Me pregunto Si esto será usual Para los locales ¿No? De ver un mono ahí Ah miren Sí me informan aquí Que en efecto Es normal Pues es que a ver En las calles De Delhi A pesar de ser una ciudad Como muy grande Muy urbanizada Llamémosle Pues sí es muy normal Ver simios Entonces Pues obviamente Se meten Simplemente no sé A mí miren Que me ha Me ha logrado impactar Ha llegado Otro vagón Vamos a subirnos a este Este se ve mucho más ocupado La pregunta es ¿Aquí la gente dejará salir Antes de subirse? Al parecer sí miren Sí existe ese hábito Que es muy bueno Que es muy importante Metros de todo el mundo Siempre dejen salir Antes de ustedes subirse Nos vemos en el próximo Nos vemos ahorita Miren Falló el sonidito De la chicharra Y yo vengo Con otras dos personas Pues yo no me di cuenta Que ya estaba cerrando Y vaya que Vaya que se quedaron afuera Descendamos aquí Esta yo creo que va a estar Abrupta Mucha gente veo Que quiere bajar Muchos quieren subir Hola Borgo Si esta sí está ruda Esta sí está ruda Mi mano está en mi teléfono Para que no desaparezca por ahí Ok Se logró Se logró Sin problema Ahí vean Bajando aquí del vagón Nos encontramos con Adivinen qué Adivinen qué Con otro simio Claro que sí Otro changuito Vean eso Mi carnal está ahí Tratando de sacar Lo que queda De un bote de yogurt Ahí está mi brother Muy entretenido Con su yogurt Ahí va mi carnal Y sí vean vean La gente sí se asusta Ah no vean Sí sí le resulta Le resulta interesante Ay cabrón Casi se documenta Un conflicto Entre humano y simio Vieron eso Casi Oigan qué aventura Por el metro Me está gustando Me está agradando ¿A dónde se fue el simio? No lo sé Se bajó por ahí Son muy hábiles En este vagón Se supone que debería De venir el resto De mi crew Ahí está Encontrados Encontrados Nat Muy bien Me preocupé Por un momento Y bueno Ahora vamos a aventurarnos Por aquí Vamos a descender Ok Y vean También el metro Es un buen sitio Para darte cuenta Pues de cómo se viste La gente ¿No? Qué tipo de calzado Usan Qué tipo de colores Eso es bonito Y en India La verdad es que Es bien bonito Ver cómo luego Hay personas que usan Atuendos muy Tradicionales ¿No? Como muy coloridos Luego hay personas Que se visten Como mucho más Urbanizadas Llamémosle Entonces es lindo Vean por ejemplo Esta chica Tiene un vestido Más tradicional Esta otra chica Tiene un trajecillo Que se le llama Punjabi Que Punjabi Es el traje tradicional Pero con pantalón Cuando es solamente Con tela que se enreda Se llama Sari Y sí Es muy normal De hecho Verlas con el Punjabi Que es con el pantaloncito Muy similar por ejemplo Al traje tradicional Que usan los hombres En Pakistán Ok Es como la vestimenta De Pakistán De hombres Acá es como la tradicional De mujeres Vean por ejemplo Hablando de vestimentas Ven estos chicos De aquí Que tienen sus sombreritos Puestos Ellos muy posiblemente Sean de Bangladesh Si ese es vestimenta Más como islámica Y si estas personas Muy posiblemente Sean de Bangladesh Abordemos un vagón más Yo creo que Este lado Híjole no Este si va a estar lleno Vamos a ver Ok Intentemos subirnos De este lado A ver si podemos A ver si lo logramos Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Se logrará o no se logrará Oh no Oh no Se está logrando Camínenle Aváncele 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 Dejó su bolsa ahí Fue a la tintorería Mi carnal Fue a hacer el lavado Y dijo Aquí en la entrada Yo pongo mis bolsas de ropa Aquí no Si no De hecho no estaba lleno Era simplemente Las bolsas de ropa Estorbando Es lo que es Y Ah bueno Justo en esta estación Es que nos toca bajar A ver que tan complicada Es la bajada Ajá Tengo que saltar Las bolsas de lavandería Una vez más Venga Hagan sus apuestas Se logrará O no se logrará Venga Se ha logrado Se ha logrado Sin complicación Ne me ven Ya somos unos maestros Del metro Ya somos Genios Jefes Y bueno Hora de salir del metro Los que tienen tarjeta Pasan por acá Los que tenemos fichita A la antigüita Salimos por acá Vamos a ver En teoría Meto aquí mi fichita Se abre la puerta Y vámonos Pues miren que ha sido Una gran Excelente aventura Por el metro Me ha gustado Hemos aprendido Hemos visto de todo Nos hemos dejado sorprender Y sinceramente Debo decir Fue mucho menos caótico Que como lo imaginaba Tal vez fue por el horario En el que lo agarramos Tal vez por la ciudad Las líneas que tomamos No lo sé Pero simplemente En mi mente Prejuiciosa Yo decía El metro de la India Wow No va a ser una cosa Como súper caótica Y miren que no La verdad es que He visto metros Mucho más caóticos Y me ha gustado esta aventura Cuéntenme amigos Amigas Que les ha gustado De esta travesía Que se ha parecido Del metro de sus ciudades Tal vez Algo que gusten añadir De información Por favor aquí abajo En los comentarios Y pues nada Muchísimas gracias Por haberme acompañado Nos vemos como siempre En unos días Con un video nuevo No me besaré la mano Porque he estado agarrando de todo Creo que no es una idea sabia Así de lejitos Adiós